Hola muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estamos? Soy Afad y estamos en el siguiente episodio de Child of Light Que si no me equivoco es el número 7 Bueno, vamos a continuar donde dejamos Lo hemos dejado en la puerta de una dungeon, creo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver El episodio de ahí, aviso que va a ser un poquito más largo que los demás Ah, bueno, se guarda acá, bueno, no pasa nada Un tipo de 40 minutos porque estaba entre grabar Uno de, uno muy largo, uno largo O, eh, dos Y prefiero hacer uno largo Bueno largo, 40 minutos Tampoco está largo, pero bueno Esta parracha ya hicimos entera Oye, un campeón Siempre agarrando esas cosas, eh, por Dios Ah, esta es la parte de abajo Está bien, estamos acá No, no, traesme olvidar el coso ese Que es un normal Vamos, Aurora Ay, 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 ay A ver Vamos 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 Por arriba Por abajo Por arriba Vamos Por arriba Y parece que Que haber menos cosas A una Oh Perfecto A pegar No Mare A ver, a ver, a ver No, la gargoyla me cago en toda la gargoyla era de roca, o sea que... No, le voy a sacar de ataque de luz. ¡Mueres, puta! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Mueres, puta! No, no murió. Mierda, casi. No, no. ¡No, que llega! ¡Golpe de rayo! ¡Waa! ¡Vaya, no ensaya nada, eh! Se tira un pedo. ¡Wa! Yo se le quedan tres de vida. ¡Ja! Muy dur, no más cada uno por su normal. ¡Tocchi quitante! ¡Ugo a catorce! Me sacó más de diez. ¡Xperry! ¡Ah, qué puto asco! ¡Vamos a matar a este bicho, ya que estamos! ¡Fuera! ¡Ehm, abrola! ¡CORTAR! ¡Uaaaaaau! ¡No, no murió, hijo de puta! Diez y nueve nomás, eh. ¡Entra el morro ahora que ganaste bien! ¡Ay, qué salame! ¡De ver! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Muere, puta! ¡No! Ahora el siguiente, el siguiente. ¡Once, nada más! ¡Qué triste! Vamos a decirlo de básicos. Que lo voy a cortar todo el tiempo. ¡No, ahora ya no! ¡Ah, sí! ¡Oh, ya la murió! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡No, no! A ver, ¿para qué tenemos que cortar todos? ¿Yo quiero cortar todos? ¿Aumentar daño? No, cortar todos. No necesita cortar. No existe. O sea, existe solo cortar todos, no cortar. ¡Qué patético! Me faltan 1, 2, 3, 4, 5 niveles para cortar todos. ¿Acelerador? O sea, fueron bruto. ¿Y este bicho? Ah, tomé por culo. ¡Golpe, sorpresa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Joder, con la pausa! ¡Lalalalalala! ¡Oh! Nos vamos a pegarle... Este, si no me equivoco, es... A ver, vamos a probarlo. No estoy muy seguro, pero vamos a probarlo. Ah, este lo vamos a matar ya mismo. Bueno, no. Tiene 100 de vida, seguro, como la... Como la nanita, pero bueno. Vamos a aguantar. 56. No es bichuina, no es bichuina, no es bichuina. Ok, este bichuina era fuego. Es donde me cabe la más mínima duda. ¡Monfón! O sea, el agua, digo, perdón, perdón. ¡Hala, shit! Creo que el perro escupía... Bueno, pues nada, 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 pues nada. Se le acortó al perro. ¡Ah! Se llegué. ¡No! Tiene más de 150, entonces. ¿Qué es Pelele? Vamos a darme esto, porque si no... Siempre hubiera, ¿por qué? Perri. Vamos a matar a este bichuina, a ver si se puede ya. Una es por todas. ¡Choque! A la mierda. A la mierda, bichuina. Tiene 130 en ese bichuina, entonces. Ok. Ok, ok. Voy a hacer un ataque de este, si no lo mato. No, 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 no mato ataques. ¿O no? No, no, no mato ahora. ¡Chemalada! Que es de tierra, la tierra es débil contra el fuego. En este juego, porque la verdad que... Tierra y fuego, pff, ganan en la tierra, obviamente. Pokémon, please. Ven ahí, vulnerar el fuego. Ah, ahí está. Ahí lo tengo. Y se debe tener también alrededor de 130, 150, por ahí. Yo creo que tiene 150 ese, pero bueno. Sí, el mago suyó de nivel. Tónico sanador. ¡Wow! Que es un normal, por el amor de Dios. Acá tengo trueno 2. ¿Esto qué es? Furia de los Capili. Acá tengo golpear 2, llamarada 2, llamarada todos. Trueno todos. Monzón. ¿Este todo? ¡Coño! ¡Ups! Monzón todos. Yo voy a ir después de este que tengo... No, no estaba. Este que tengo que golpear, yo creo que sí. ¿Fuerza? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero no, no quería llegar a esto. Y esto ya... Aumenta los PM en uno. En uno solo. Triste, medio triste. Así es, vamos. Vamos a ver ahora. Tú puedes. Ah, es el tío. Ay, no. No puede ser. ¡Abo, abo! ¡Háblame! ¿Cómo? Creo que esto me supera. Tendréis vos un caramelo. Me serviría de consuelo. No, lo siento. No me gustan. ¡Ja, ja, ja, ja! Nada de caramelos. Peor que esos pájaros de Managüero. No comprendo vuestro canguelo. Ni a los canguelo. Este pájaro es mi abuelo. No desfachezcas. Encontraremos la cura. Sí, lo sé. Me quedo en casa. ¿Me quedo en casa? ¿Lo pienso retrasado? ¡Joy puta! Ah. Sí, lo sé. Me quedo en casa. Lo, 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 lo. Lo leí muy mal. ¿Eh? ¡Oh! Confesión número... Oh, cierto. Me perdí las confesiones. Que tarame. Porque por el principio había confesiones. No está. Acá. ¿Ves? Yo solo tengo una. Y ya en el otro mapa que hice tenía tres ya a este punto. No pasa nada. Son solo como una especie de poemas. Creo. ¿Qué es lo que pasa? Ah, plantitas. ¡Oh! No te van a enviar contra este. Paso. Vamos. Va a pasar. Y acá está el primer boss real. Bueno, yo creo que ese sería el primer boss. Sí, sí, sí. Ué. Chon, 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 chon. O sea, yo pensé que cuando era acá pensé que iba a ser la mina esa que escupía, se hacía, se transformaba en humano o algo y peleaba, ¿no? Para nada. No te he sido tres elementos debiles a los tres elementos del mago, ¿no? Que vamos a empezar. Uy, Dios. Vamos a empezar por la de esta. Qué más rápida. Negra ha sido, o sea. Esta es fuego primero. Zip. Cortar, es que no me va a dar más efectivo. ¡Sí! Le corté. Interrumpí. 21 de este debe tener 300 de vida cada uno, supongo, no sé. Pero le saco más, mirá. Ah, bueno, subió un nivel, claro. 105, vale, bastante 105. Ah, me lo pego a ver. 21. Buah, 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 buah. ¿De cortar es de nuevo? No creo ya, eh. Este no pega los dos, debería haber empezado con el, por ese. No, no importa, es más lento. Sí que le corto, sí que le corto. Otra llamarada. Otra llamarada. Y ahora, muerto. Buah, ¿qué? Necesitó 5 esa mierda. Ella debería morir ahora, ¿no? 250 de ella es suficiente. Y no. No, no, buscate. Me muestra que ya están súper lentas las habilidades del mago, por Dios. Un año y medio tarda en castearla. ¡Oye, sí, muerto! Golpe crítico, le saqué 200. No sé si voy a saber cuánta vida tienen. Ahora voy a darle al bicho de fuego. ¡Oh! ¡Oh! Ahí está. ¡Pausa! ¡Corre! Mentirón interrumpido, le voy a hacer... Obviamente manzón. ¡Por puta! ¡Eh! ¡Uy, la cagué! 105, nada más. Me supone que no... No puedo renzar a este bicho, me cago en todo. ¿No puedo renzarlo? Ahí está, joder. Demasiado aliento. ¡Ah! ¡Qué asco! Hitbox de mierda. Otro monzón. Me quedan nueve maná, me quedaría una... ¡Uy, Dios! Un solo hechizo para el trodicho, pero bueno, no nos pasa nada. Me tomo una pota, cualquier cosa. ¡Ah, no! Ninguno, muy bien. Y ando más por culo. Ese fue mi último hechizo. Ahora me tomo una pota. ¡Oh! Digo, tengo que matar a este bicho ya. Después me empiezo a meter pociones por todos lados. ¿Sí, no? ¡Nada! ¿En serio? ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué he hecho más mierda? Podría cancelar el agua, pero bueno, no pasa nada. Me vendría mejor cancelar el agua. ¡Ah! Y sigue sin morir. ¡13! Supo que madre. ¡No! ¡Oh, qué suerte! ¡Ah, no! Encima el otro, no. Es que ok, le pegué a este. ¡Concha de tu madre! Decima que tenés que pegar los dos. Si no, se saca 14 y 13. Bueno. Yo creo que me la banco. Sí, 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 sí. Tengo una poción de mana. ¡Glok, glok, 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 glok! Hoy me quedé sin... sin poderío. No. ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo! ¡Oh, sí! Bueno. Bien. ¡Dale! Pero que es inmortal, bicho hijo de puta. ¡Bicho mamón! Bonito y de una vez, ¿no? ¡Dale! ¡Sí, dale! ¡Sorregue más! ¡Dale! ¡Venga, venga! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Nada! ¡Nada! ¡Sí, van a pegar los... ¡Me cago en la puta! ¡Me corta Aurora y su puta madre! ¡Dale! Me va a terminar matando a este bicho, ¿eh? ¡Chon, chon, 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 chon! Voy a cambiarlo ya. Ya mismo. Un grupo. Voy a cambiarlo por Rubela. Y voy a curar a Aurora. Voy a terminar de matar a este puto bicho de mierda, hijo de remil puta. ¡Wiii! 98 ahí de nada. Con un huevo y medio. ¡Dale! ¡Qué asco de bicho! Encima no le corto. ¡Ah! ¡Tengo que tirar dos! ¡Woo! ¡Woo! No le vi 30. Bueno, está bien. ¡Spray hiriente! No, me abro ahora por el Maguito. El Magician. ¡Sí! Voy a hacerle... El rayete. Me arriesgo que me haga contra el ataque, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué puede salir mal, no? Le hago tres rayos. Un rayo, sí, con tres rayos yo creo que se muere ya. Le voy a armentizar. ¡Oh! ¡Perfecto! ¿Puedo cancelarle ahora? No sé si yo... ¡No! La cagué. La cagué, la cagué feo, la cagué feísimo. La rey cagué... ¡Oh! Sí, 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 sí. Bien. Tampoco tan feo. Nada que no se pueda solucionar con un hack o dos. Cura. Y ya está. Y a la mierda. No me tengo el reanimar también, pero bueno. Lo hay que ser para ahí de repente. Primero. Mierda, solo me da chis. Solo me da esto. Bueno. A la mierda, pobre bicho. Solo me da esto. Qué asco. Y si no, bueno, ya lo mato con el tirar. Y a la mierda. Tengo una tendencia asquerosa a poner pausa todo el tiempo. Muerto. Y ya está. Y así se juega un RPG, señores. 4.800 de experiencia. No, qué animalada. ¿Ha subido 13? No, solo un nivel, Aurora. Este subió 2. No. Rubén ha subido 2. Rápido. Acerca a usar. Rápido. Acerca a usar agua. No me acuerdo la voz. Me cago en todo. Uoh. Operando de ahí. Abaus. ¿Y ahora qué? Bésame. ¿A no? Quedan libres los capítulos de esta horrible maldición. Ahí me lo acordé perfecto. Que los pájaros sean hombres, pues esa es su condición. Y saca un palo de 3 metros de... No sé. No quiero decir de dónde porque va a ser muy obsceno. No importa. Ya se lo deben imaginar. Acerca a usted esta cuenca. Muéstrenlo que es vuestro corazón, mañana. No, no puedo acercar a la mierda. Puede que muestren el sol y la luna. Y si no lo hace, ¿qué perra? Echame un costazo. Me da esa pena. Me da esa pena. Hoy digo pena. Y sábado santo, le ruego a su majestad. Ansiosos esperan todos vuestra voz escuchar. Mi aurora, mi corazón, roto está. Majestad, ¿qué haría entregar un médico? Majestad, ¿qué haría entregar un médico? Majestad. ¿Qué podrá ser? ¿Qué podrá ser? Joder. Tengo toda la pantalla sucia y me botasco. ¡Padre! ¿Podisteis ver eso de la luna al fin? No he podido. Ayúdame con tu magia. Solo no funciona una vez. ¿Pero es que es tonto que...? Pero bueno, qué desgracia. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, coño. Venga, hombre. ¡Wow! Hay que poder de Majestad. Tengo ahora cargando. ¿Qué podrá ver ahora? ¿Porno? Ah, no, no, no es porno. Chavo, qué patético. No, no, no. Que es porno. ¡Wow! ¡Chí, señor, chí, lo sé! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuén! ¡Por fin! Ah, por qué. ¡Abuelo, qué alegría, estás recuperado! ¡Ya hablaremos tú y yo, desarmado! ¿Mm? ¿Princesa? Llamadme a Aurora. Llamadme a Aurora, os lo ruego. En nombre de mi pueblo, os lo quiero agradecer. Ya no sé cómo será la voz esa. Las verdes coliños de Lemuria. Temíamos no volver a ver. Ojalá yo sintiese tanta felicidad. Más sufro por mi padre, ¿qué le acontecerá? Pero si es la flauta de la Dema. Probemos a ver qué pasa. Empieza a masturbar, toca la flauta. Y acá, en este punto, cuando empiezo a tocar, yo me quedé. Así que a partir de acá no sé qué pasa. Obviamente, toca la canción de juego. ¿Qué pasa? Canta, es como los pájaros. Me gusta su... No leí, mierda. Y sigue, 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 sigue. Venga, venga, vamos. Y fin ahí, salvó a todo su pueblo. Y fin ahí, ni le agradecí al hijo de perra. ¿Qué música tan bella escucho? ¿Qué música tan bella escucho? No cae nada. Sí, Aurora, lo has conseguido. Expedición nemuriana, escapada. Oh, acabó. Era pilleto de fin. Puedo traer la cuerda cada vez que quiera ahora. Ah, me quedo con fin ahora para siempre. Muy bien. Yo quiero esta habilidad de mierda, así que tengo que sufrir por ella. ¿Y acá qué quería? Tirar a tres, ¿no? No. ¿Qué quería con este bicho? Puf, no sé, curar todo es una verga. Pero nunca me golpean a todo. Nunca curo casi, así que... Yo sigo por tirar tres y ahora mismo. No pasa nada. Eh, vos, ¿qué me golpeas, hijo de puta? Ahora me voy. Al infinito, y más allá. Ay, mierda. Eh, la chiquilla que voló. Tu puta madre. Hijo de puta. Digo, encantado de conocerte. Como la mala hierba. Tengo suerte de estar vivo. Estaba en casa. Junto al florido manzano. Cuando el zumbido, como si tal cosa... Estaba en el aire. Di la vuelta. Al jardín me atacaron. Di la vuelta al jardín y me atacaron con dureza. Apenas conseguí huir. Me quedó un dedo atascado. No importa a mí. Joder puta. No. Sí. Qué manera de doler. Joder. Pobre. No tienes hogar. Quizás alguien. Podrías usar la espada. Si no sois cobarde como mi nieto. Qué onda, pelotudo. Si tu nieto te acabas de salvar. Podría haber una recompensa en neto. Oh. Me gustó. Sí, tu nieto es un cobarde, hijo de puta. Cariapito corto. Ña, Ña. Ña, Ña. Pánico pastoril. Ah, te cuento. Vamos a usarlo. Usar. Eh. Esto. Cerca del arrofluido elimina todo el ente malvado. En el jardín del bosque de Matildis del blando de Apo. Ok. ¿Por dónde? ¿Por acá entonces le dijimos? Senpai Daro. Tu rogadón. Dice, pero tú, ¿o qué? La reina de la oscuridad nos maldijo. Solo necesitábamos unos hierbajos. Nos colamos en su jardín. ¿Está dormido o algo? Nos convirtió a todos en pajedíos pájaros. ¿Y para acá se puede ir? ¿Por dónde mierda quiere caer ya entonces? Senpai. ¿Where do you want to go? ¿Vuestra valentía nos...? Eh. ¿Qué es eso? Eléjate. Eléjate, birra. ¿Sabemos con certeza cuál es nuestro destino? Supongo que algún sitio llevará este camino. Esperad. ¿Acaso olvidamos algo? Pues a mí, claro está. ¿Qué onda? Pero tú si yo no te queremos más. El mes pasado cumplí tre... ¿Eh? Pues sí es un viejo de mierda. El mes pasado cumplí trece años. Soy todo un hombre ya. Yo tengo quince y todavía no soy hombre. Trece. ¿Con esa barba? ¿No? Capilla y que hacemos rápido. Parece un viejo decrépito. Pito corto. Pero lo he fatidiado y mi abuelo me ha echado. ¿Me ayudaréis? Tengo que ser valiente. Le pide ayudar a una nenita. Pues con nosotros, vente. Pero nada, ve ronquidos. Hijo de puta. Cierto, cierto. Los tuyos parecen rugidos. Hijo de puta. Este inículos. ¿Eh? ¿No? Ahí está. ¿Sí? Uy, este bicho, ¿qué carajo? ¿Pero qué? ¿Pero qué es esta mierda? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta puta mierda? ¿Alguien me lo explica? Porque yo la verdad que no lo entiendo. ¡Golpe sorpresa! Le voy a decir una llamada. Le voy a dejar muerto, hijo de puta. No, no quiero este. Este pelele. Fuera. Dejar tieso, vas a ver. ¡Actuar! ¡Ataque! ¡Muere puta! ¡Oh! ¡No, no hizo nada! Siento nada más. ¿Qué homosexual que me salió? Ay, no hizo nada. Ay, no hizo nada. Ay, no hizo nada. Ya no sirve, problemas. ¿Qué onda? Fue frío de fuego ¡Oh! ¡Lizzer! Creo que te moriste nomás Reuniendo fuerza Nada, que triste, pobrecito ¿Qué onda, pelele? No me puedo atacar ahora Ah, no Cortar ¡Madre puta! Le voy a dejar partida en cuatro No, no hay huevos, no hay huevos No hay huevos ¿Qué onda? Subnormal Me falo yo lo mejor porque me va a hacer Un montón de contraataques y mariconchas Al ha muerto Perotudito 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 Sopla va y muere No tiene más El otro en el volumen del fuego Este sí Sin embargo a este sacó solo uno más que al otro Un puntito La faiza Me da tan bruto Sí Me sopra el viento ¿Qué onda? Buah, tengo que hacerlo ya a tres niveles más Qué puto asco Bueno, pues nada, a tres niveles más Vamos, Aurora No me lleva esta mierda ¡Gracias! A ver qué hora es Bueno, vamos a seguir un poquitito más Yo creo que vamos a ir dejándolo Vamos a ver qué onda por acá Sin encontrarnos otro cofre o algo Y ya que se guardan los cofres Lo dejamos por ahí Vamos, Aurora Tú puedes, Aurora Sí, ya es carne Ah, sí, 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 ahí Me cago en todo Hijo de puta Hijo de puta No se puede Es imposible Solo hay que agarrarlo con el billo de este Y ya está Vamos Por aquí Me cago en tu puta madre Pero déjame en paz Perra Oh Gracias Izquierda la prevedad de Rambert Ah, hijo de puta Eh, se frenó Buah Qué asco, por Dios Qué puto asco A quién se le ocurrió Esa esta basura No Bájame en paz No No Oh No, vamos a seguir un reto No, no Qué salen Qué salen Qué salen Eh Sí Uh, se fue la mierda Vamos para arriba No hay nada Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Otro No 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 Qué padres Caca Un padre de ropa Bueno, un buen padre Eh A las praedas de Rambert No sé ni dónde estoy yendo Pero bueno Es el único lugar para que se podía ir Y como es Para algunos de los lados Sí, yo también No O No 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 Vamos a grabar el cofre ¡Hijo de puta! Ya que estás, me parece que vamos a dejar acá para el siguiente capítulo, ¿eh? ¡Mua! Capítulo 5 Una reunión inesperada Tengo dos dudas Izquierda para los molinos No, no, no ¡Ay no 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 no! ¿Qué es eso junto al camino? ¡Caca! ¡No! ¡Arruina! ¡El circo hasta aquí ha llegado! ¡Buscaré la tienda y cumpliré mi destino! ¿Si va? ¡La inicia de una carrera fascinante! Me da que la palabra era de calado ¡No! ¿Si va? ¡Qué perry! ¡Ah no! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada wey! ¡Vamos! ¡Vamos a agarrar el cofre si se guarda y nos vamos a la mierda! ¡Uh! Poción mágica por dos Y bueno ¡Nada! ¡Hasta acá llegamos gente! Vamos a ver que se encuentre súper épico en el siguiente capítulo Supongo ¡Adiós!